Blanco Color de Amor Hoy en Blanco Color de Amor... Esa es una buena noticia. Nos encontramos a Viplaf y nos está llevando al templo. Y la historia continúa. ¿Pero qué haces del otro lado? No, que caigan de ambos lados. Eso es. Hola. Ahora los otros. ¿Acaso olvidaste tu lugar? No importa. Te lo recordaré. En esta casa solo eres un sirviente. ¿Entiendes? ¿Ah? ¡Sirviente! Así que no intentes tomar el lugar de mi hijo Tripurari. Eres un invitado por un par de días. Cuando termine todo el circo de tu boda, tú y tu patética esposa volverán a vivir... ¡afuera! ¿Entiendes lo que digo? ¿Quedó claro? Ajá. ¿Comprendes? Después no quiero ver... que pongas un solo pie aquí. ¿Por qué me ves con esa cara de tonto? ¿Ah? Recoge esto ya. Y sígueme. ¿Entendido? ¡Ahora! No te preocupes. Pronto tendrás tu oportunidad. Sí que la tendrás. Abuela... Ya está todo listo. No sé qué hay que traer para Dani. ¿Me ayudas? Siéntate. Bien. ¿Alguien puede traer una pluma y un papel? Gracias. Escucha. Sí. Sí. Cariño, dime algo. ¿Por qué haces esto? Abuela, creo que... si ayudo a Dani Tripurari en su matrimonio, todas verán que... realmente quiero... que Dani sea muy, muy feliz. Su madre y todas las demás. Que no soy su enemigo. No quiero verla triste. Además... hay otra cosa. ¿Qué? Toma. Cuídalo bien. ¿Y este dinero? Esto me lo dio el abuelo. Para los arreglos. Pero yo solo usé mi propio dinero. Y todo esto... lo compraré con mi dinero. Así que iré a comprarle un regalo a Dani. Voy al mercado. Adiós. Sé muy bien lo que sientes, cariño. Espero que logres... encontrar la felicidad. Pero si no lo consigues... no sé lo que haré. Elųjų. 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 Y projektar. Elųjų. Diseño. Cien. A continuación. A continuación. A continuación. A continuación. Vipluff. Mi motocicleta se dañó. ¿Crees que puedas llevarnos al templo? Vamos. Llamaremos a alguien. Dani, ¿qué dices? ¿Llamar a alguien? Vipluff. Él es parte de la familia. Vamos. Él nos llevará al templo. No es ningún problema. Tripurari. Sí, diga. Acepté llevarlos al templo, pero no... Eso no significa que yo soy su chofer. No, claro que no. No me di cuenta de dónde me sentaba. Iré adelante. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. No. 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 No puedo creerlo. ¡Tú! Oye, ¿qué estás haciendo en mi auto? ¿Acaso crees que estamos en tu auspicio? ¿Cómo entraste? Hola. No. ¡Hasta. Toda las 10 días. ¿Cómo estés? ¿Por qué haces? ¿Por qué haces? Que si he yudasichai mire di Hola, Dulari. Voy con Dani camino al templo. Esa es una buena noticia. Sí, mi motocicleta se dañó. Nos encontramos a Viplaf y él nos está llevando al templo. La llamaré cuando terminemos. Indrani, estoy cansada de Viplaf. ¿Ahora qué? Cuando las cosas marchan bien, vuelve a aparecer. Estoy preocupada. ¿Qué voy a hacer? No te preocupes, Dulari. Tripurari está con Dani. Estoy segura que Viplaf no hará nada. Eso espero. Ya cálmate. Espera aquí. Viplaf, muchas gracias por traernos hasta acá. ¿Puedo decirle algo? Usted sabe que hay muchos rituales en las bodas. Y yo quería saber si no es mucha la molestia de esperar a que terminemos y volver con usted. A continuación. Gracias. 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 Blanco. Color de amor. Oye, ¿qué haces aquí? ¿Ahora qué? ¿No te vas a mi habitación? ¿Acaso no puedo comer en paz? ¿Qué haces tú aquí? Yo pensaba que... tenías invitados por toda la comida. ¿Qué quieres decir? Me refiero a que... siempre comes tanto. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Fuera de aquí! ¡Escucha! Primero mi habitación, ahora mi comida. ¡Adiós! Pero... ¡Deja de molestar! Todos son iguales. Malcriados. Ya verá. Veré algo por allá. ¿Me esperas? ¿Sí? Ne subescripción. ¡The Recony Aufentón crafting. ¿Qué? ¡Oh! ¡O Markt! ¡Se puede ver! ¡Se puede ver! ¡De flor! ¡L Was! ¡Se puede ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Bájame! Toca la campana. ¡Suéltame! ¡Te caerás! ¡Estaré bien! ¡Ya te lo dije! ¡Bájame! ¿Por qué te comportas así conmigo? Seré tu esposo, ¿no es así? Vas a ser mi esposo. Todavía no lo eres. ¡Bájame! Ya está bien. Ya lo hago. Tranquila. Deja que te ayude. No, yo lo hago. No, yo lo hago. Está bien, yo lo hago. ¡Sáquenme! ¡Por favor! ¡Estoy encerrada! ¡Sáquenme! ¿Tú? ¿Tú qué haces en la habitación de Bi-Flap? ¿Estabas comiendo? Te encerraste. Para que nadie te viera comer, ¿verdad? ¿No tienes nada que hacer? ¿Por qué me encerraría yo misma? Esto es obra de la amiga de Dani. ¿Qué? Yo solo estaba comiendo tranquila y ella vino a molestarme con sus cosas. Me enojé y luego le dije que se fuera. Debió encerrarme. Bien. Déjalas. Que vengan. Les enseñaremos a no meterse con nosotros. O terminarán arrepintiéndose. Hola, señor. Bi-Flap. Acérquese. Vamos. No debemos presionar a nadie. Cada uno tiene sus propias creencias. Tiene razón. Señor, Dani y yo nos casaremos. Queremos que usted nos dé la bendición. ¿Será eso posible? Acérquense, arrodíllense y miren fijamente el agua. Acérquense, arrodíllense y miren. Aquellos en su vida son su futuro. Su pasado volverá para ser su presente. Su pasado volverá para convertirse en su futuro. Tomen esto. Y ahora átenlo alrededor del árbol. Ve tú primero. Señor, ¿a qué se refiere? Cómo mi pasado será mi futuro, no lo entiendo. Digo, solo soy un mediador, tan solo un mensajero. No puedo hacer más. Escucho el mensaje y lo transmito. ¡Suscríbete al canal! 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 킨 ¡Suscríbete al canal! Por favor. Viplaf, quiero agradecerte por esperarnos aquí. La verdad, eres muy, muy amable. ¿Dani? Gracias. Dale un poco. Bien. No me des la ofrenda, pero por lo menos dime tu edad. ¿20? ¿22? ¿Y bien? Eh, Dani, ¿qué fue lo que pediste? Pedí que vinieran cosas buenas y personas buenas, que aleje lo malo y castigue a los malos. ¡Ah! 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 A continuación... Puedes entrar y sentarte. Cosas buenas y castigar a los malos no permitiré que se cumpla tu deseo. Cosas básicamente, ha less offert a todos los malos no permitiré que algodandras que sin aceite en الله. Es una gran idea gratis. NoAS has盲... Sí, ya. Todos los mas обязательно cuidándome esta tecnología. Citando en lógica, Kids. Es una acciónности. ¿Qué es? Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Ah, disculpen, pero debo regresar un momento. Tardaré solo un minuto. Entra, puedes sentarte. ¡Suscríbete al canal! Pedí que vinieran cosas buenas y personas buenas, que aleje lo malo y castigue a los malos. ¡Suscríbete al canal! Aquí tienes el agua, para que te limpies. Dije que no necesito ayuda. Aquí tienes el agua, para que te limpies. Te dije que no necesito ayuda. Aléjate de mí, ¿quieres? Oye, Danny, ¿por qué me tratas de esta forma? No quiero hablar contigo. Hasta ahora pensaba que tenías un problema conmigo. Pero parece ser que con cualquier cosa que tenga que ver conmigo. Cosas buenas y castigar a los malos. No permitiré que se cumpla tu deseo, Danny. ¿Qué haces? Tiraré esta comida podrida. Llévatela. Espera, espera. Toma esa comida y sírvela en dos platos. Vamos, vamos. ¿No era? ¿Ah? ¿Para quién es esa comida? Suegra. ¿Para nuestros invitados? ¿Para quién más? Eso está mal. Son invitados. ¿Por qué darles esa comida? Suegra. Seguramente estos invitados han estado comiendo arroz toda su vida. Esta comida les parecerá un manjar. Ya verás cómo se la comen toda. Y sí. Son invitados, pero no se comportan así. No dudaré ni un segundo en ponerlos en su lugar. Una de ellas alejó a mi hijo. Y ahora pretende usarlo como su chofer por toda la ciudad. ¿Ah? Tengo derecho a enojarme. Y a hacerlas pagar. ¡Viplaf! Tranquilo. Yo lo hago. Está bien. Ya llegué. ¡Baja! ¿Me está llamando? Blanco color de amor. Gracias, Viplaf, por usar tu tiempo para llevarnos. No solo nos llevaste, sino que nos esperaste allá. Eso se agradece. Eso es algo que solo haría un verdadero amigo. ¿Verdad, Dani? Está cansada. Pronto nos veremos. ¿Eh? Vamos. Pasa. ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Por qué me ves con esa cara? ¿Te estás divirtiendo? ¿Qué te crees, Tripurari, que ya eres superior? Un poco de basura encima, de más basura no es nada. No hice nada malo. ¿Quién te crees que eres? Usando a mi hijo, como si fuera su chofer personal, tú y esa patética mujer, Tripurari. Esto acabará dentro de unos días y volverán a su lugar, a donde pertenecen. ¿Entendiste? Eso espero. ¿Por qué está tan molesta conmigo? Yo no obligué a Viplaf. Él se ofreció por su cuenta. Pero no se preocupe. Alejaré a Dani de sus vidas de una vez por todas. Cuando la vea, será sobre mi motocicleta por la ciudad. Yo a Viplaf no le he dicho nada. Por fin. Ya era hora. Te he estado esperando. He tenido mucha hambre desde esta mañana. No podía comer hasta que volvieras. Vamos a comer. Tengo mucha hambre. ¿Sí? Bien, vamos. ¡Ay, por Dios! ¿Pero qué hice? Miren todo este desastre en el suelo. ¿Y ahora quién limpiará este desastre? Todos los sirvientes están ocupados con la organización de la boda. ¡Ramdim! ¡Ramdim! ¿Puedes ayudarme a limpiar? ¿Ah? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué esto me pasa a mí? No sé en dónde está la escoba. Supongo que iré a buscarla. Yo sola. Tendré que ir a buscarla. Y ahora, ¿cómo limpiaré este desastre yo sola? Si tan solo hubiese alguien tan amable de ayudarme a limpiar todo. ¿Alguien que me ayude y me enseñe cómo usar una escoba? Ni modo. Tendré que limpiar todo esto por mi cuenta sin ayuda. No, por favor, no se preocupe. Yo lo limpiaré. Yo puedo hacerlo. ¡Ya llegué! ¡Baja! ¿Me está llamando? ¡Baja! ¡Baja! No, no, Dani. No puedo hacerte limpiar. Es tu semana de bodas. Yo lo limpiaré. Me las arreglaré sola. No, no se preocupe. No es ningún problema. Yo lo limpiaré. No, Dani. Yo lo haré. Yo lo limpiaré por usted. Ese es tu trabajo. Ay, qué bueno. Digo, qué bueno porque sabes hacerlo muy bien. Iré a buscar algo de comida. ¿Te parece? Dani, por favor, límpialo bien. Porque tendremos invitados. ¿Ah? ¿Y tú? Ven. Sosten esto. Ayúdala. Toma. Procura que quede muy limpio. Para que después no haya moscas. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Todo el día con hambre. ¿Y ahora quieres que yo limpie? Por tu culpa no voy a poder comer hoy. Hazlo tú sola. Viplab. Durga. Hola. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y esto? Ah, sí. Compré todo para la boda. Lo único que no consigo es algo adecuado para Dani. No me ha gustado lo que he visto. No se preocupe. La ropa de bodas de Dani la voy a comprar yo. ¿De veras? Sí. Qué amable de tu parte. Pero una cosa. No diga nada. Yo la llevaré. De acuerdo. ¿No quiere que lleve todo eso? No, no. Debes estar ocupado. Y aún me falta comprar unas cosas. ¿Segura? Sí, segura. Bien. Adiós. Kanak, ¿quieres servirnos comida podrida? Ah, mi espada. Mi espalda, mi espalda. Ay, de mi espalda. No puede ser. Qué dolor. ¿Se encuentra bien? Fuera de aquí. Quítame tus manos de encima. Kanak, dime, ¿qué sucedió? Les traía la comida y yo me caí. Yo pensaba limpiar, pero Dani me dijo que lo haría ella sin problemas. Pensé que lo haría muy bien, pero no fue así. No pensé que haría un mal trabajo. Dejaron todo el suelo mojado. ¿Cómo no he de caerme? Me golpeé muy fuerte y me duele la espalda. Probablemente me la haya roto. Ahora me van a tener que operar. La espalda rota. Me duele mucho. Y también tendrán que ponerme una inyección. Estás muy débil, cariño. Come un poco para que recuperes fuerzas. Toma un poco. No, está bien. Más tarde, suegro. No tengo hambre. Gracias. Vamos, come un poco para que recuperes tus fuerzas. Ramdin, llévate esto y déjala en su habitación. Escucha, Kanak comerá sola en su habitación a partir de ahora. Y ustedes, esperen arriba. Sí. Kanak, ¿acaso no te ordené que dejaras en paz a esas viudas hasta el matrimonio? ¿Y qué hiciste? Darles a ellas comida podrida. El matrimonio. Entre esos dos tiene que celebrarse lo más pronto posible. Es por el bienestar de mi nieto y también el mío. Escúchame. Me duele mucho en el corazón toda esta situación. Y por culpa de esa mujer, él está fuera de la casa. Te prometo algo. Después del matrimonio podrás hacer todo lo que tú quieras. Y yo no te lo impediré. Pero te pido que no hagas más nada. Bienvenido. Hola. Hola. ¿Con qué lo puedo ayudar? Quiero ver la ropa de boda. ¿La ropa de boda? Nandú. Muéstrale la ropa de boda. Los mejores velos. La mejor calidad. Estos son los más vendidos. No. Muy bien. Déjeme buscar otros. ¿Y ese? Señor, le he mostrado todos los velos. ¿Busca algo específico? Es primera vez que compro uno. No tengo idea. Bien. ¿Para quién es el velo que desea? Para mi... Su esposa. No. No es mi esposa. Es mi amiga. Se va a casar. Muy bien. Entendido. Este velo también es popular. Se venden muchos de ellos a diario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quiere llevarse ese? ¿Ah? ¿Que si desea llevarse ese? Sí. Me lo voy a llevar. Bien, Nandú. Por favor, envuelve este velo para llevar. Oiga, disculpe. ¿Hay alguna joyería cerca de aquí? Sí. Al salir de aquí, dos tiendas hacia la derecha. Muy bien. Gracias. ¿Cómo una mujer así puede tener un hijo tan dulce? Hoy estaba en la habitación de Biplaf y ella me echó. Como si fuese una vulgar ladrona. Pero ya verá. Hizo bien. No te acerques a ese hombre. Dime, ¿por qué tenías que entrar ahí? Raj Lashmi, aléjate de él. Él no es bueno. Vamos. ¡Ya llegué! ¡Baja! ¿Me está llamando? ¿Dani? ¿No te está llamando? Vino a traerme unas cosas. ¿Qué sucede? Vengo del mercado y me encontré a Durga. Ella estaba comprando algunas cosas, pero no había comprado el velo de Dani. Así que, entonces, yo lo compré. ¿Puedes dárselo? Pero no le digas que fui yo quien lo compró. Como es muy testaruda y orgullosa, no lo aceptará. Bueno, este es mi regalo. ¿Sí? Bien. Cariño, ¿y tu anillo? Lo perdí. Bien, me voy. Biplav se preocupa mucho por Dani. Eso solo lo hace alguien que de verdad quiere a otra persona. Es una persona especial para él. No creo que Biplav esté consciente de esto. Dani, espero que te guste tu velo de bodas. Raj Lashmi, ¿qué haces? ¡Qué lindo! Es un velo precioso. Sí, lo es. Muchas gracias. ¿Quién lo compró? No. No. ¡Suscríbete al canal!